Este jueves se venció el plazo de los partidos políticos y las alianzas de partidos políticos para presentar propuestas de ternas para la conformación de las juntas receptoras de votos. El procedimiento consistió en que el Consejo Supremo Electoral, a través de sus respectivos consejos electorales, recibe todas las organizaciones políticas participantes, los listados de las ciudadanas y ciudadanos que son propuestos para integrar las 13.459 juntas receptoras de votos que funcionarán en los 3.106 centros de votación del país. De tal manera que deberían estar siendo presentadas 245.796 personas como propuestas de todos los partidos políticos para asumir la responsabilidad ciudadana de presidentes, presidentas, primeras o primeros miembros y segundas o segundos miembros en las juntas receptoras de votos del país. En el periodo del 10 al 14 de octubre, el Consejo Supremo Electoral realizará el nombramiento oficial por parte del Consejo Electoral de las y los integrantes de las juntas receptoras de votos. En total deberán ser nombrados 80.754 personas entre propietarios y propietarias, con sus respectivos suplentes cumpliendo en todo el caso y de manera obligatoria con la alternancia y equidad de género mandatada por la ley electoral. La toma de posesión de todas las personas nombradas como miembros de las juntas receptoras de votos será según el calendario electoral el 31 de octubre del 2021. Además, este 8 de octubre es el último día para solicitar la acreditación de fiscales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.